Hermanos y hermanas Si estás pasando por luchas y pruebas Solo confíe en el Señor Él nos ayudará para seguir adelante Trabajemos hermanos por Cristo Oiga hermanos Oiga hermanos Que en la lucha se terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Oiga hermanos Que en la lucha se continúa Oiga hermanos Es tu amor Que alabamos sangre, que alabamos sangre Y a ti podemos llegar Allá en gloria nos fue a preparar Bendito es tu nombre Padre Y alabamos tu nombre Señor Ayúdanos yo Dios Oh hermanos digamos a Cristo En la santación celestial Y así podemos llegar Cristo mismo nos va a coronar Y alabamos Señor hermano Y alabamos Señor hermano Y alabamos Señor hermano Y alabamos Señor hermano Allá en gloria nos fue a preparar Sigamos luchando Hermano Sigamos adelante En su pasión nuevo Sinaí Y su hermano es Cristo Mano Álvaro López Te anima a seguir adelante Con tema no desmayes Dios va a ser yo que estoy contigo 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 Dios va a ser yo que estoy contigo